Vamos a ver entonces como podemos agregar popups dentro de WordPress Para ello vamos a ir a la parte de plugins y agregar un nuevo plugin Vamos a buscar aquí el texto El plugin se llama así, Hostel De hecho Hostel es un plugin orientado a marketing que tiene varias opciones Todas estas que tenemos aquí Vamos a entrar solamente en la parte de los popups Vamos a darle a instalar ahora Vamos a activarlo, perfecto Entonces vamos a ir a la parte que se llama Hostel A la parte de la izquierda y donde dice popups Puedo ver aquí por ejemplo Donde se van a ver Que servicio de mail tienen Ahorita vamos a ver esto Las vistas que tienen las conversiones O sea los que una vez que vieron el popup tomaron acción Que porcentaje de los que ven toman acción El status puede estar desactivado, activado Y aquí puede ser operaciones en los botoncitos Como por ejemplo borrarlos Vamos a borrarlos los dos Los que tenía por ahí yo previamente cargados De prueba Vamos entonces aquí a dar donde dice new popup Y vamos a definir su contenido Por ejemplo en este caso vamos a poner Este es el nombre Quiero ponerle aquí Aviso Luego en la parte de abajo quiero configurar los títulos Otra vez Bienvenido a mi sitio web Si no quieren activarlos Desactivan y solamente tendrá Y no tendrá título Solamente estará el puro mensaje La parte de abajo vamos a poner el contenido como tal Por ejemplo vamos a ponerle Un mensaje sencillo Yo puedo agregar aquí imágenes y demás Pero si nada más quieren una sola imagen Aquí nos da la posibilidad de agregarla Aquí dice feature image Vamos a darle clic Y vamos a seleccionarla Podemos hacer que esta imagen se oculte Cuando estemos en un dispositivo móvil Como un teléfono Por las razones que veíamos en el artículo Vamos a poner Si así lo deseamos Podemos poner un botón O sea que no solamente nos muestra información Sino poner un botón Si lo queremos hacer Aquí le damos donde dice mostrar Botón Aquí podemos poner Un ejemplo nada más La URL a donde quiero que me lleve Y donde quiero que me abra este enlace En esta pestaña O en una pestaña no En la parte de abajo Puedo también Activar Que estoy de acuerdo Con la política Y privacidad del sitio Si quiero la puedo incluir Si no No Aquí tendría que poner Ha dicho aquí está El enlace Aquí Si estoy de acuerdo Con la política Y privacidad Si quieren agregarlo Aquí lo pueden agregar La parte de abajo Es en caso de que queramos Meter un formulario O sea si no quiero meter Este contenido Acá arriba Si lo que quiero meter Es un formulario Activo esto Por el momento No lo vamos a hacer así Así que vamos a dar Donde dice guardar cambios Continuar Esperemos a que cargue Y podemos ver un previo Aquí Donde dice View Popup Aquí tenemos El contenido En este caso Bueno Ahorita voy a desactivar esto Porque realmente aquí creo que no Esto afectaría más que nada Para cuando es un Formulario En este caso Que no es un formulario Vamos a Regresarnos a contenido A ver Vamos a darle aquí en back Y voy a desactivar esa opción Pero bueno Se la puse para que Puedas ver A que se refiere Entonces aquí En la parte de aquí Desactivamos esto Ahora si Seguimos Con continuar Y la siguiente fase En la parte de creación De nuestro popup Es el diseño Hasta ahorita Para ello Igual como comentaba Vamos a dar clic Y podemos ver aquí Nuestro popup Vamos a ver Como configurarlo Lo primero que podemos configurar Son los colores Ya tenemos una Base de colores aquí Por ejemplo Tenemos por ejemplo Este que se llama Gabriolet O este que se llama Minimod Estos son colores Y diseño Ok Colores y diseño Está el simple Este es uno El minimalista Por así decirlo Y está El cabriolet El texto sale Bueno yo voy a poner El simple Si quieren personalizar Los colores Le damos clic Donde dice Customize Colors Y aquí podemos Personalizar Todo El color del fondo Lo podemos cambiar Si yo quiero Por un color diferente Por ejemplo Yo quiero poner Negro Vamos a ver como se ve Ahí está Pueden agregar aquí Efectos de transparencia En el negro Si no quieren que sea Completamente negro El color del título Por ejemplo Este está en blanco Se ve bien Pero si quisiera Poder cambiarle A un color A un color Este distinto Por ejemplo En azul El subtítulo De que color Lo queremos Amarillo Vamos a ver Este Luego se refiere Acá abajo Al contenedor De la imagen Que sería esta parte Donde está la imagen Entonces Si yo quiero Por ejemplo Puedo dejarlo Completamente transparente O bueno Aquí puedo poner El color que yo quiera O Podría ponerlo transparente Para que No se vea La cosa que si lo ve Si no se ve Se va a ver El fondo Este negro Que yo puse Aquí puedes personalizar Los colores Como tú quieras Bien El color de contenido Está acá Vamos a cambiar aquí Estos son los links Como se van a ver Si yo pongo links Dentro de lo que es El popo Puedo configurar aquí Los tres estados Del link En el caso del llamado A la acción Que sería el botón Aquí podemos configurar También Los estados del botón Como se va a ver Normal Aquí queremos Que se vea De un color distinto Cuando pasa el ratón Cambia Y si quiero Que cuando dé clic Cambie Pues aquí también Puedo poner otro color Aquí los podemos agregar Como nosotros queramos Bien Esto es para la parte Del acuerdo de privacidad Que ya quitamos Esto es para El botón de cerrar Esta parte de aquí Es el color del botón Checan que este Tiene este color Pero si yo quiero Que sea por ejemplo Blanco Lo puedo poner blanco Pero cuando pasa el ratón Pasa lo mismo Que con un botón Entonces puedo aquí Poner diferentes estados De botón Según yo quiera Es normal Cuando pasa el ratón Y cuando dé clic Y este de aquí Es el color Es este color Que está acá Aquí es importante Meter un efecto De Transparencia Por ejemplo Vamos a ver Bueno Aquí se ve Porque si no Taparía todo Y no veríamos nada De la parte de abajo La parte de abajo Vamos a poder Configurar la imagen Donde quiero la imagen A la izquierda O a la derecha También puedo definir Aquí algunas opciones Sobre la imagen Por ejemplo Puedo hacer que Este Caber que el contenido El relleno O cover Cover es la opción Que lo muestra Un poco más grande Depende de la opción Que tengan aquí Va a cambiar acá La imagen Aquí arriba Voy a cambiarle a negro Ok Este casi siempre Va a ser negro Nada más que era Una forma de Que puedan ver El resultado La posición horizontal Y vertical De la imagen Como va a estar En este caso La tengo centrada Pero pueden ponerla En horizontal Y en vertical En diferentes posiciones Si así lo deseamos La parte de abajo Podemos agregar un borde Si así lo deseamos Yo no quiero agregar borde Pero si quieren agregar borde Aquí lo pueden activar Pueden poner el radio Y el color Aquí lo pueden checar A mi no me gusta Quieren agregar una sombra También aquí se puede agregar Y se puede configurar Aquí no se nota tanto La sombra Porque pues tenemos El difuminado Pero si quisieran hacerlo Lo pueden activar aquí Pueden configurar El desfase Vamos a agregar aquí Un desfase en X Un desfase en Y Un nivel de blur Y podemos agregar Una sombra De un color Que no sea Negro Para que se alcance a ver Y ahí se alcanza a notar La sombrita Si queremos personalizar El tamaño De la ventana Podemos darle aquí Y aquí poner Cuanto queremos que tenga de ancho Y cuanto queremos que tenga de alto Por ejemplo Me gustaría aquí Unos 3.50 Vamos a darle a preview Y ya está un poco más grande Si queremos agregar Códigos CSS Lo podemos activar aquí Aquí tenemos los selectores Y podría seleccionar El selector aquí Y luego agregarle Códigos CSS manualmente Voy a desactivarlo Vamos a guardar cambios Y a darle en siguiente Ya hemos terminado La parte del diseño Entonces aquí vamos a ver Cómo vamos a hacerle En qué caso se va a mostrar El popo Para ello tenemos Este editor En la parte de la izquierda Tenemos pues todo el contenido De nuestro sitio Por ejemplo Las páginas Puedo agregar aquí Y agrego todas las páginas Y aquí digo Quiero que se muestren todas O quiero que se muestre Solamente en estas Entonces yo le pongo Por ejemplo aquí Se va a mostrar en todas las páginas Si le pongo acá Tendría que seleccionar En qué páginas Aquí Qué páginas son las que quiero Que se muestre Y en cuáles No También puedo hacer lo mismo Con los posts O con las entradas Si yo selecciono Un post o una entrada Aquí Aquí está Aquí también puedo definir Se va a ver en todos los posts O aquí Tengo que definir manualmente En cuál se va a ver Yo puedo seleccionar Por ejemplo Aquí este Y luego Este otro Y así De esta forma Tenemos un control completo De donde queremos que se vea Nuestro Incluso en la parte de abajo Tenemos Por páginas Página por página Una referencia Por ejemplo Podemos también Que se vea nada más En dispositivos móviles Podemos hacer que se vea Cuando el visitante Se ha loggeado Podemos hacer que se muestre Cuando el visitante No esté loggeado Etcétera Hay muchas opciones Cuando vayamos a una URL en particular Etcétera Entonces Una vez que ya hemos configurado esto Vamos a ir en la parte de abajo Y ya definimos En dónde se va a ver Pero ahora ¿Cuándo? Hay varias opciones La primera Por tiempo Yo puedo hacer ¿Sabes qué? Se va a llevar Me lo vas a mostrar Cada Ciertos segundos Después de que haya yo entrado Esta es una Otra Scroll Me lo vas a mostrar Cuando yo Mueva el ratón Cuando yo me mueva Hacia abajo de la página A cierto porcentaje Antes o después de que pase Esa posición Esta es la posición De la página Verticalmente Entonces puede ser Que se muestre Cuando llegue a esta posición Verticalmente También puede ser Que se muestre Cuando doy un clic Aquí tendría que poner Shortcuts Para poder definir el botón Con este shortcut Lo copiaría En una página Por ejemplo Y Apareciera un botón Y al dar clic en ese botón Ya aparecería Lo que sería El popup Este también Este aquí Es para cuando yo Intente salir de la página Si yo intento salir De la página Puedo hacer que Aparezca El El popup También Y puedo agregar Un pequeño delay Para que no aparezca Luego luego Sino que Después de que Intente salir Pasen unos segundos Y luego se muestre Y también Tenemos la parte De los adblocks Que también se puede habilitar En mi caso Me voy a centrar En los primeros De hecho Voy a centrarme En el tiempo Que es una de las más comunes Entonces Bueno Ya les expliqué Evidentemente todas Ya dependerá De cada uno Que animaciones Queremos mostrar Una animación Cuando entre Y una animación Cuando salga Que otra cosa Podemos poner Podemos hacer que Después de que se cierre Aparezca Se siga mostrando Un mensaje Por ejemplo Y podemos hacer Que expire Por ejemplo Que el Que el popup Expire después De un cierto tiempo También podemos hacer Que normalmente Si se me aparece A mi el popup Doy un clic Fuera Se cierra Si quiero que no se cierre Así se tenga que dar Forzosamente En el botón cerrar Puedo activar Esta opción Esta opción Es para cuando Queremos hacer Que el popup Aparezca Por movimiento vertical Por scroll Esto es para formularios En este caso Pues no lo vamos a manejar Entonces vamos a dar clic Donde dice Publish Vamos a dar clic En Visitar sitio Y ahí está Nuestro popup Yo tengo Un botón de cerrar Un botón de más Etc Y ahí está